Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a platicar los pormenores de pintar tus minis antes de armarlas. El otro día, a partir de un video de mis noches de pintura, Samuel me preguntaba si yo recomendaba armar la mini completa antes de pintarla o trabajarla por piezas. Antes de empezar, un aviso, disclaimer o como quieran verlo, yo soy muy obsesivo, soy muy maniático, ya lo he dicho en varias otras ocasiones, y es por eso que yo trabajo de esta forma. No es una técnica que yo haya aprendido de los pros, ni es la más recomendable, ni es que sea lo mejor trabajar así, ni nada, sino simplemente, sobre todo por mis obsesiones, es para mantener tranquilas las bolsas de mi cabeza. Ahora bien, dicho esto, sí, yo trabajo muchas de mis piezas por separado, algunas partes, por dos razones principalmente. Uno, por comodidad, porque en algunos casos, ciertas piezas ya al estar puestas, la miniatura, te dificulta mucho algunos detalles. Por ejemplo, en mis Fire Warriors Tau, los rifles, sobre todo los rifles de pulso, los largos, quedan pegados al pecho y tienen varios detallitos en la culata o cosas así, que yo los pinto de esa forma, y que me estorba o que ensucio la parte del pecho de la armadura o el rifle, y en fin, al final, pues me estresa demasiado que no queden esos detalles. Y esa es precisamente la segunda razón, soy muy maniático, entonces el que pinto y se me tapa un detalle, me regreso y entonces empiezo a ir y venir, y resulta muy complicado para mí. En algunos casos, me es muy práctico, por ejemplo, la miniatura que le di a Alan de Bicéfalo con lo del intercambio que hicimos, la trabajé por separado, las tres piezas, es la capa, el brazo con el escudo y el torso, y en la espalda tiene el faldón, tiene la piel y las piernas y demás, la capa es muy grande, entonces hubiera sido muy difícil trabajar esas partes si la capa ya estaba montada. Y lo mismo, iba a ser algo incómodo, trabajar la parte de la capa pudiendo ensuciar unas u otras, y si ya le puse más o menos detallitos y cosas así, de repente, no sé, que unas luces o washes o cosas por el estilo, iba a ser muy difícil regresarme si ya estaba armada la pieza. Entonces, por eso las trabajo por separado. Además, por ejemplo, las peanas también nunca las monto ya hasta el final, como pueden ver en este tipo de ejemplos, mis troopers y la mayoría de mis miniaturas, porque ya sea que si es una mini que le voy a decorar mucho a la peana, que le voy a poner piezas, voy a hacerle kit bashing, distintas decoraciones, o, por ejemplo, que le pongo texturas de las de Citadel, en cualquiera de esos casos, si, por ejemplo, hago toda la decoración de la peana, las texturas y demás, y empiezo a pintar la mini encima de eso, puede ser que ensucie la textura, y esa no hay manera de arreglarla, ya que la ensucie solamente metiéndole más textura. Pero suponiendo que le puse pastito o algunos arbustos o alguna otra cosa así, iba a ser muy difícil. Si ya está la mini puesta y la empiezo a ensuciar, salvo que sea algún detalle en particular, si la textura se me va sobre la miniatura, pues puede ser que le den la torre al trabajo. En cualquiera de los dos casos, si eres muy metódico y cosas así, puede ser que no pase nada, pero, pues de repente, puede ser que se te vaya y da mucho coraje. A final de cuentas, como dije, esto es parte de mis obsesiones, pero es que si hay casos, por ejemplo, este marine, de los de Shadow Spear, que no le he puesto la capa que va aquí encima y encima de esto va su mochila, porque, pues, tiene muchos detalles en la parte de atrás, las piernas, las asentaderas, la espalda y demás. La capa misma, si la quiero pintar pareja, queda muy pegada, entonces no voy a poderlo trabajar a gusto. Y luego encima todavía la mochila dificultaría mucho más. Por eso la miniatura no la tengo completa. Ahora, trabajar así tiene varios inconvenientes, tengo que admitirlo. De entrada, te vas a tardar mucho. Aquí, en los detalles, se puede ver que, pues, para trabajar la parte adentro de la capa, tendría que pasar por encima de las piernas y cosas por el estilo. Y como yo voy a aerografiarle la armadura, pues no podría pintar bien con el aerógrafo la parte de atrás, teniendo ya la capa. Eso ya sería un detalle que me incomodaría. Pero además, si quiero hacerle algún trabajito a la capa o lo que sea, pues, sería muy difícil, sería muy poco práctico. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que voy a tener que tener la mochila y el marín, pintarlos con el aerógrafo, y luego terminar de pintar la capa, ensamblar y demás. Ahora, lo mismo me pasa con mis Fire Warriors Tau, por ejemplo. Yo trabajo el torso, piernas, cabeza, y el brazo izquierdo, generalmente los armo, y luego aparte, el brazo derecho, donde va el arma, y la hombrera, que es una pieza grande. El problema aquí es que, si va a ser con el aerógrafo, como tengo la mayoría de mis Tau, pues tengo que pintar las sombreras por separado, que son unas piezas chiquitas, los bracitos con el rifle, y la miniatura completa. Lo cual es muy tedioso a la hora de hacerlo con aerógrafo. Tengo que decirles que es una verdadera friega. Pero, de esa manera, yo me siento más a gusto con los resultados. Si no le pongo la hombrera, pues puedo detallarle bien todo el traje, el pecho de la miniatura y demás, y en la misma armamento, pues todos los detallitos que le quiera poner yo en el rifle. De otra forma, sería muy incómodo. Y, si ya está todo ensamblado, como decía, pues el aerógrafo no va a entrar fácilmente en todos los recovecos, y pueden ser que se noten algunos detalles. A final de cuentas, ya dije, son parte de mis manías y de mis obsesiones. Ahora, esto tiene otro problema. Además de los... las incomodidades o lo lento que se te pueda hacer el proceso de pintado, pegarlas también tiene muchas dificultades. Primero, porque no puedes usar cemento plástico, porque si ya le pusiste primer o pintura o algo así sobre esa pieza, ya no va a haber manera que el cemento plástico una, porque acuérdate que tiene que trabajar sobre los dos lados, en el plástico puro. Y ahora, ese es el segundo problema. Hay miniaturas, como estas pirañas Tau, donde, a la hora de pegarlas, quedan estas separaciones muy grandes, en particular en vehículos, entre los paneles, que se puede solventar un poco, si los pegas con cemento, porque haces presión, y te va a dar una unión un poco más limpia. Aunque en algunos casos, como se puede ver aquí en el acercamiento de esta, la unión no es perfecta. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La cosa aquí entonces, es que no puedes usar cemento líquido, pero además, hay otro problema. Generalmente, uno tiene el mal hábito, de armar las miniaturas, por intuición, o por lo menos, eso me pasa mucho. Y ahorita les voy a enseñar ejemplos. Que vas haciendo las piezas, y dices, ah, pues ya aquí, lo dejo, dejo esta parte así, pinto, y termino de ensamblar. Por ejemplo, me pasó con los Fireblades. Este fue el primero que pinté, y tiene el torso, luego lleva encima un peto, y la parte de atrás de la armadura. Y yo dije, ah, muy bien, armo eso, y la cabeza se la pongo al final, ya que lo pinté, porque le pasé el aerógrafo, y todo, y se puede ver lo mismo aquí. Pero, si los ven con detenimiento, parece que uno de ellos, tiene un cuello muy largo. El problema es que, la cabeza no entra, ya después de que pusiste, el peto, y la parte de atrás de la armadura. Y eso no me di cuenta, hasta que armé este segundo. Porque el primero, nunca entró bien la cabeza, ya que lo había ensamblado. También me sucedió, por ejemplo, con este Ghost Kill, que me esmeré mucho, en ponerle imanes, y hacerle cosas, para que la cabina, se pudiera abrir y cerrar, y se mantuviera firme. Pero, hice todo este trabajo, del mecanismo, y, se supone, que lleva un piloto adentro. Pero yo no me di cuenta, que el piloto no entra, una vez que está cerrada la cabina. Entonces, fue toda una odisea, donde intenté meterlo a fuerzas, el piloto ya estaba pintado, y entonces, se deshizo la pintura. Pero además, en algún momento, pensé que dije, bueno, lo corto en diagonal, lo meto, lo pego, y para no hacer el cuento largo, lo intenté cortar, con un exacto, me rebané el dedo, y ahí aprendí, que es mejor utilizar, una sierra de modelismo, para este tipo de cosas. Pero, como pueden ver, nunca entró el piloto. Entonces, ese tipo de cosas, tienes que tener mucho cuidado, si vas a trabajar, por separado las piezas, fijarte muy bien, qué partes del armado, tienen que llevar una secuencia, que te permita trabajarlo. como les decía, con estas pirañas, lo que me sucedió, es que esta, por ejemplo, le di el baño de la vergüenza, lo pueden ver en el video, pero, la desarmé, porque originalmente, ya la había pintado, la había armado completa, la pinté, no me gustó, como quedó, y era el color anterior, que había utilizado, y la puse en el congelador, para poderla separar, y había pintado, al principio, la cabina, toda la parte de abajo, y en esta ocasión, dije, no, lo voy a meter, pero no me había dado cuenta, sobre todo se ve aquí, que los pilotos, si ya están puestos, no dejan, ensamblar estos paneles aquí, que se ponen, hasta después, de que ensamblaste, todo el resto de la pieza, por lo cual, tuve que rebanar, los pilotos de nuevo, para poder, más o menos, encajarlas, y aún así, pues se me va a dificultar, mucho el trabajo, de los paneles, y los controles, y demás, de la cabina, por lo cual, pues tienes que pensar, muy bien, sobre todo, en modelos grandes, cuál va a ser la secuencia, y qué partes, vas a tener ensambladas, para poderlas pintar, por separado, así pues, como dije al principio, trabajar de esta forma, no es ni la técnica, más recomendada, ni es un consejo de los pro, ni nada por el estilo, porque tengo amigos, que son muy buenos, que son mercenarios, y que pintan bastante bien, y que trabajan, las miniaturas completas, y pues ese tipo de detalles, los manejan muy bien, los resultados, realmente no, este, no se percibe, que hay algún problema, sino que más bien, es de cómo te sientes a gusto tú, si tienes obsesiones como yo, o simplemente te sientes más cómodo, trabajando con la holgura, de no tener que estar metiendo el pincel, entre recovecos, para poder pintar los detalles, esta técnica, es más adecuada para ti, teniendo en cuenta, todo lo que ya mencioné, cuida bien el ensamblaje, saber exactamente, qué piezas van a quedar bien, hasta dónde puedes armar, antes de manejarlas por separado, pues, y obviamente también considerando, que te vas a tardar, mucho más tiempo, pero cuéntame entonces, cómo prefieres trabajar tú, trabaja las minis por separadas, las piezas, la armas completa, cómo cuidas, o cómo solventas, esos problemas, de los detallitos, y los recovecos, déjamelo en los comentarios, y suscríbete, para que veas, cuando sean mis noches de pintura, porque se pone muy interesante, entran varios de mis amigos, que son muy buenos, y nos damos tips, vamos a ir platicando cosas, dudas que van surgiendo en el chat, y se pone muy interesante, la comunidad que se está formando por ahí, ya sabes, en Facebook y en Instagram, enfermo por los juegos, escucha mi podcast, lo puedes encontrar en iVox, en Spotify, en iTunes, y por cualquier otro lado, seguramente lo podrás ver, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana, adiós.